Es para mí un motivo de satisfacción poder intervenir en este momento haciendo una remembranza de lo que ha sido la vida de la facultad y de la carrera mismo desde su aparecimiento, desde su creación. La carrera ha estado íntimamente ligada a la historia de la Politécnica y a su vez al desarrollo de la geología local. ¿Por qué se debe celebrar un aniversario? ¿50, 75? ¿Qué más da? Depende, por supuesto, de lo que se celebra. En esta ocasión nos brindan la oportunidad de agradecer, por un lado, la visión de autoridades nacionales e institucionales de impartir ciencias como camino de bienestar y superación del pueblo a través de la universidad. Y también debemos agradecer los beneficios que nos han dejado los maestros pioneros a través de sus conocimientos, experiencias y ejemplos que han buscado finalmente formarnos no solo como profesionales competentes, sino como humanos íntegros comprometidos con la realidad del país. Veamos la prehistoria, podríamos decir. La Politécnica se creó en 1869 por decreto del gobierno de García Moreno y tuvo una vida bastante corta porque se clausuró en 1876. Lo importante es notar que entre la mayoría de los profesores alemanes jesuitas que vinieron, estuvieron varios geólogos destacados en Europa en ese entonces, como Teodoro Wolf, Luis Odiro o Luis Dresde. Teodoro Wolf llegó a ser geólogo del Estado y Luis Odiro es un científico naturalista importante para el conocimiento de las plantas en el país. Luis Dresde, por otro lado, además de geólogo, era aficionado o especialista en astronomía y a él se debe el diseño del observatorio astronómico, el observatorio que pertenece a la Politécnica y que con pocos cambios, al menos en la fachada, se mantiene hasta el momento. Un egresado de geología, Augusto Martínez, es el primer geólogo ecuatoriano y lo importante en él es que a comienzos del siglo XIX, perdón, del siglo XX, en los años 1900, describe las rocas de la Cordillera Real. La Politécnica se reabrió en forma definitiva en 1946 y la primera carrera fue geología. Se graduó en ese entonces una única promoción en 1951. Es interesante observar en estas fotografías en las que en el periódico El Metropolitano se anuncia el establecimiento de la primera Politécnica del Ecuador y ahí menciona que como parte de los planes del presidente Gabriel García Mareno para impulsar el desarrollo de las ciencias, se establece la primera Escuela Politécnica del Ecuador que será promotora de la investigación y de los estudios técnicos y científicos. Y con ese motivo se ha traído de Europa varios científicos jesuitas que serán los encargados de establecer la nueva Casa de Estudios. Vale mencionar como algo no tan bueno que al abrirse la Politécnica se cerró la Universidad Central. Y según informaban las autoridades en la antigua Casa de la Universidad Central se estaban preparando los nuevos laboratorios de la Politécnica. Si es que vemos en el otro gráfico habla de la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Ciencias si se observan las carreras que se ofrecen hay muchas que tienen que ver con química, analítica, cristalografía, mineralogía, minería y así toda una serie que conforma la principal carrera que se creó fue geología. Cuando ya vamos a 1951 la carrera de geología tiene como profesores también a científicos, a geólogos europeos uno de ellos es Walter Sauer que es quien dirige la carrera y está también Luis Emanate y Richard Stauffer. Entre los graduados se nota a Guillermo Bixby, Cicerón Hiedra Eduardo Mancheno, Enrique Pérez Jorge Riofío, Pedro Salazar y Enrique Sález. Vale la pena notar que de ellos Guillermo Bixby, Eduardo Mancheno, Pedro Salazar permanecieron bastante ligados a la Politécnica. Tanto es así que Pedro Salazar es el único de los geólogos que permaneció trabajando en la Escuela Politécnica dando una clase de que era mineralogía que se impartía en el primer año a todos los estudiantes de la Politécnica. Por su parte, Eduardo Mancheno fue profesor ya cuando se creó la facultad es decir, la facultad a la que nosotros nos pertenecemos fue profesor de geohidrología y siguió siendo profesor durante muchos años en la Universidad Central llegando a ser decano de la facultad. Guillermo Bixby es otro de los graduados destacados fue un hombre público fue uno de los fundadores del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas y Petrolios fue también el que creó la primera compañía de servicios geológicos en el país y siempre estuvo muy entusiasta y siempre abierto a todos los cambios fue profesor en la facultad nuestra en la facultad que se reabrió en el año 70 durante el primer año. La reapertura definitiva se crea la Facultad de Geología, Minas y Petrolios en 1970 el Consejo Politécnico encarga su apertura al vicerector de ese entonces el doctor Ernesto Grossman el doctor Grossman contrata al doctor Feininger para que organice y dirija la nueva facultad Feininger inicia el año lectivo 1970-1971 y crea los departamentos de geología y petróleos consigue que el ingeniero Gastón Vázquez y que entonces era el encargado de ingeniería petroquímica en la facultad de química dirige el departamento de petróleos y para el año lectivo 71-72 los dos departamentos de la facultad tienen ya carreras separadas. Es interesante notar algunas, digamos, anécdotas. La facultad se crea porque el rector de la Escuela Politécnica era el ingeniero Rubén Orellana Recauste una persona muy ejecutiva y muy influyente no solo en la universidad sino aún en la política del país y para ese entonces se estaba haciendo intensas investigaciones y parecía que el país iba a encontrar petróleo. El gobierno ofreció entregar una partida extra para todas las universidades que tengan una facultad de geología minas y petróleos. Es por eso que el ingeniero Orellana decide la creación y le encarga al vicerector que se haga cargo de la creación de la facultad con ese mismo nombre. Es interesante también notar que a la vez que se encarga al el doctor Grossman que estructúe la facultad el ingeniero Orellana pide la colaboración de un compañero de colegio del ingeniero Guillermo Bisby para que el ingeniero Bisby sea el que en realidad busque profesores contrate profesores y en definitiva inicie la nueva facultad. Mientras tanto el doctor Grossman se dedicó a la búsqueda de un geólogo que dirija la Politécnica y no se encontraba. Por su lado el doctor Feininger venía de trabajar en un convenio binacional Estados Unidos Colombia para hacer estudios de los Andes septentrionales en Colombia. Había terminado el estudio lo que deseaba era continuar los estudios en la cordillera ecuatoriana en los Andes ecuatorianos. Llegó al Ecuador buscó algunos lugares donde le gustaría trabajar no encontró en realidad algo que le satisfaga y más o menos por relancina se encontró con el doctor Grossman y vieron que el uno buscaba trabajo y el otro buscaba un geólogo. Entonces inmediatamente hicieron rápidamente los trámites y es por eso que el doctor Feininger prácticamente inicia el año electivo 70-71 e inmediatamente cambia los planes de la facultad notando que solamente en el país había facultades de ingeniería en geología minas y petróleos especialidades que le parecían totalmente dispares e imposibles de permanecer bajo una sola carrera. Entonces es por eso que se da la creación de las dos facultades que los dos departamentos ya están separados para el año 71-72 y que un poco resulta que los estudiantes que estaban en petroquímica tienen la opción de decidir volver a química o continuar en geología en petróleos digamos en petróleos en la facultad de geología para poder después de algunos cursos extras algunos cursos remediales sobre todo referentes a geología poder obtener el título de ingenieros petroleros que también es un poco extraño son ingenieros petroleros son la primera promoción de ingenieros petroleros pero en realidad son egresados de la facultad de ingeniería química allí tenemos fotos de las etapas diferentes etapas en la vida del doctor Feininger la foto en el lado de izquierdo la foto grande en el lado izquierdo es de alrededor del año 1997 98 que vino invitado por Prodeminca invitado también por la facultad digamos o sea porque fuimos el nexo para que pueda venir y hicimos un par de estadías de campo unas costas de estadías de campo en la provincia del oro se le puede ver esta diría en su plenitud en la foto derecha superior estamos en la vieja casona y en esa vieja casona encontramos a varios de quienes iniciamos la facultad debe ser el año 78 fines del 77 o 78 entonces allí se ve por ejemplo el que está al lado mío yo soy el alto con suéter café y rayas blancas tan joven y tan flaco que no me van a reconocer pero menos le van a reconocer a quien está al lado mío que es nada más que el doctor Arturo Egos Pitjol no ha cambiado nada se le ve igualito a como era adelante está la secretaria que fue casi de toda la vida de la facultad y más concretamente del departamento la Venus Mayorga la Venus amiga de todos nosotros yo diría amiga cercana de la mayoría de nosotros al lado está el tigrillo se preguntan quién es el tigrillo el hijo del tigre y quién es el tigre nuestro famoso ingeniero Tomás Espinosa el Matías es el hijo Matías estará allí en unos no sé es un adolescente de unos tal vez 14 15 años al lado está Armin Jansen Pitjol perdón Feininger y finalmente aunque aquí yo no le veo porque me está tapando algo es mi misma foto está en la foto también Renan Cornejo en la foto de abajo está el doctor Feininger en su casa en Quebec es en el año hace un par de años se le puede notar ya diría el paso de la edad en estocha en estocha en estochas fotografías encontramos que están Tomás Feininger al lado de su esposa Johanna y delante de su casa en Quebec su casa fue una casa histórica se mantenía como patrimonio de la ciudad y dentro también era mantenía ese mismo espíritu que se ve desde afuera como una antigua casa en la que todo estaba muy bien cuidado especialmente tenía un laboratorio de láminas delgadas y una colección de muestras de geología que ocupaban prácticamente todo el subsuelo de la casa es interesante que durante varios años en los que ya vivían juntos Tomás y Johanna Tomás decía que encontró la fórmula perfecta para una relación perfecta entre marido y mujer cada uno vivía en su propia casa muy cercana a la una de la otra pero así mantenían casi siempre estaban los dos en una o en otra casa pero tenían al menos la idea de que estaban independientes del uno del otro y según Tomás era la relación perfecta al lado la fotografía del lado derecho es el informe de la primera investigación al menos la investigación más importante la primera de las investigaciones importantes que se hizo en la facultad que es la geología de la zona Arenillas Puyango y que fue un trabajo hecho con un convenio entre la Politécnica y Predisur que era el desarrollo de un instituto formado para el desarrollo del sur del país aquí es bueno dice los Andes del norte como llegó Tomás siempre permaneció un poco como fase anecdótica como así llegó Tomás Tomás Feininger al Ecuador y hubo varias especulaciones de las razones por las que vino se decía desde que era porque estrenaba un nuevo matrimonio o porque le llamó su amigo Ernesto Grossman o porque era un espía de la CIA eso se manejó bastante también entre estudiantes poco adictos a todo lo que venía de Norteamérica aunque Feininger fue nacido en Suecia y la otra que deseaba continuar el estudio de los Andes que inició en Colombia en realidad conoció a Ernesto Grossman ya aquí en el país aunque llegaron a ser muy buenos amigos es cierto que estrenaba un nuevo matrimonio pero su esposa de entonces era una concertista de ópera que hizo o sea formó aquí el coro de la Sinfónica Nacional Dona Klimowska y era una persona sumamente culta y que estaba sobre todo se sentía cómoda en muchos lugares pero sobre todo en los lugares en los que se destilaba mucha cultura la realidad lo más cercano a la verdad es que deseaba continuar el estudio de los Andes que inició en Colombia y el la el mapita que aparece en el lado derecho es se indica la cordillera de los Andes en el en en Colombia y se nota sobre todo allí no sé si es que puede puede observarse pero hay un punto en el que dice Jambaló y allí en Jambaló ocurren hay una ocurrencia de esquistos azules y está situado al lado oriental de una gran falla que es una extensión o es una falla extendida de la que se conocía como falla romeral y también las rocas de alta presión es decir eclojitas esquistos azules la formación raspas se encuentra a la derecha de la falla romeral y es algo hay varias teorías al respecto pero es algo muy interesante notar que la falla romeral prácticamente divide el ecuador de terreno continental es decir la cordillera real y la parte oriental toda la parte continental separando la cordillera occidental y la parte oceánica la cordillera occidental la costa como todos sabemos es terreno oceánico y si se continúa este si continuamos a lo largo de la falla romeral más o menos por donde va el los restos de la famosa placa del caribe encontramos que a lo largo de todos los bordes de la placa del caribe se encuentran esquistos azules y eclojitas hay muchas teorías al respecto pero es interesante notar la primera promoción de la facultad del departamento de geología entonces es interesante notar como va creciendo y decreciendo pero siempre se mantiene un número pequeño de estudiantes la primera promoción fuimos tres estudiantes de esas cinco la más grande fue la tercera en la que estaban Eduardo Almeida Bernardo Guiate Edgar Salazar Alfonso Crespo Leo Ayala en la cuarta conocemos a dos viejísimos amigos conocidos de toda la vida nos parece ahora Renan Cornejo Galo Plaza y un poquito menos porque está un poquito alejado de la Politécnica Patricia Romero es interesante notar que de todos estos estudiantes y luego profesionales solo tres desarrollaron su actividad laboral en áreas ajenas a la geología menciono esto porque normalmente en la mayoría de las carreras de la Politécnica el número de egresados que no se dedica profesionalmente a la profesión que estudió es más vale alta acá está un listado de los profesores a tiempo completo y la fecha de su ingreso en el departamento de geología notamos que en la columna izquierda están en realidad los fundadores yo diría sobre todo en las dos primeras en las dos tres primeras líneas está Thomas Feininger Thomas Feininger trajo a Maynard Hall a Jerry Coppel a Armin Jansen José Carrion vino de la facultad de química luego de hacer una especialización en prospección de minerales radioactivos en Argentina bueno estoy también yo que en Chépol porque Feininger me pidió y porque fui simplemente por el hecho de que fui el primero en graduarme allí también Tomás Tomás Espinosa Ramón Vera Ben Ingre Tom Casadeval fueron adquisiciones directamente planificadas y directamente traídas por Tomás Feininger entre los años 80 y 85 están la mayoría de profesores que fueron a tiempo completo y permanecieron prácticamente hasta su jubilación alrededor de 2014 en donde todos los profesores que fuimos a tiempo completo hasta ese entonces nos acogimos a la jubilación algunos de buen grado y otros prácticamente nos vimos obligados a jubilarnos entonces a partir de 2013 y más concretamente a partir de 2014 existe una nueva generación la mayoría de egresados de la misma Politécnica que se están especializando se han especializado en el exterior pero que prácticamente forman una nueva jornada y que han tenido que ir formando nuevamente su experiencia en la columna del lado derecho están varios de los profesores de extranjeros que siempre la facultad y más concretamente el departamento ha tenido nexos de intercambio de investigación con la IRD con la Orston y algunos de esos profesores de los que vinieron y a los que en los convenios les obligábamos a que den clases lo hicieron de muy buen agrado y tomaron muy muy en serio su labor como docentes aquí está el mapa geológico de la parte occidental de la provincia del oro es el primer mapa elaborado y publicado por el departamento de geología está en escala 1 a 50 mil pero yo diría aún a pesar de que pueda parecer algo presuntoso porque fui uno de los ayudantes de Feininger en la elaboración del mapa considero que es uno de los mapas geológicos de mayor detalle y más consistentes de todos los realizados en el país en esta composición fotográfica le vemos en la foto derecha a Don Eche Don Eche también conocido como el ingeniero Marcelo Echeverría que fue un personaje un amigo inolvidable señalando una una falla geológica con una actitud una actitud de siempre en él ¿no? eh muy alegre muy positivo siempre en la foto del lado derecho de la parte superior estamos los profesores en la casa de profesores recientemente jubilados en la casa de Pete Hall entonces allí se puede ver van a reconocer a la mayoría de ellos entre los más jóvenes obviamente está Alina entre me imagino que todos reconocen al pequeñito flaquito al lado del Bernardo es el chapito ¿no? es el famoso ingeniero Jorge Sevilla mi compañero de de aula y amigo de toda la vida en la parte de abajo está una clase una clase reciente en el nuevo laboratorio de mineralogía óptica en el que se pueden ver los nuevos microscopios ¿no? microscopios que cuya historia para que lleguen a la facultad se debe de remontar siquiera hace unos 15 años atrás los primeros intentos que se que los diferentes jefes de geología hicieron y que ya llegaban y que no llegaban y que sí llegaban y que llegaba solo una parte y finalmente finalmente llegaron hace unos dos o tres años y con mucho sentido de propiedad las nuevas autoridades clavaron los microscopios en las mesas ¿no? para que no puedan moverse y no vayan a llevarse entre las características del departamento hay varios que lo hacen único dentro del país fue el primero en ofrecer desde su apertura la carrera de geología como ciencia ¿no? el primero que tuvo una amplia mayoría de profesores a tiempo completo y con especializaciones de cuarto nivel la gran mayoría su currículum incluyó materias socioambientales buscando formar profesionales comprometidos con el entorno y con una amplia visión humana cuenta porque es hasta ahora con el mejor museo petrográfico del país y entre otros un moderno laboratorio de mineralogía óptica es el gestor del departamento de geotecnia en 1977 y del instituto geofísico en 1983 el departamento de geotecnia se creó con el apoyo de profesores franceses de la orstone y el instituto geofísico diría es fundamentalmente o fue fundamentalmente un sueño y un trabajo iniciado desde cero por Pete Hall el primer instituto geofísico era con una hoja de papel de un cuaderno clavada en la oficina con una tachuela clavada en la oficina de Pete Hall que decía instituto geofísico y dentro del instituto geofísico estaba Pete Hall y su primer ayudante que fue Patricio Ramón y más tarde el segundo ayudante que fue Hugo Yepes en 1983 consta en 1983 porque fue el año en que oficialmente el consejo politécnico creó el instituto geofísico y físicamente se separó el instituto cuando fue al en ese entonces nuevo edificio de ingeniería civil que parecía imposible que podría llenarse y que por esa razón ofrecieron un piso al geofísico y un piso a geología geofísica aceptó geología y como departamento no aceptábamos porque queríamos el nuevo edificio el nuevo edificio fue bueno no nuevo pero fue lo que heredamos del colegio americano que es el actual edificio donde todavía permanecemos también el departamento ofreció la primera maestría en geología una maestría que por primera vez se ofrecía a tiempo completo como estudiantes a tiempo completo y también del cual se graduaron tres estudiantes una rusa una gringa y un ecuatoriano y también ofreció la maestría en geosciencias y gestión del riesgo en el año 2013 2012 2013 por allí hubo dos generaciones o dos promociones de las que egresaron varios estudiantes con el título de maestros en geosciencias y gestión del riesgo más de uno está en actualidad como profesor también en el departamento es el lugar donde se realizaron estudios y mapas geológicos en varias regiones del país prácticamente toda la costa ha sido estudiada por integrantes profesores y estudiantes a través de investigaciones o tesis del departamento de geología parte de la cordillera occidental la cordillera parte de la cordillera real y parcialmente la cuenca amazónica el departamento el departamento también ha organizado congresos simposios jornadas no recuerdo no recuerdo no recuerdo si fue el tercero o cuarto congreso geológico el congreso de ingeniería en geología minas y petróle del ecuador se celebró totalmente en el departamento de geología allá por el año 1900 debe haber sido 1979 1980 y en el que estuvimos hasta poniendo cortinas los profesores del departamento y que fuimos también los encargados de dar la mayoría de las charlas y la mayoría de coffee breaks y todo lo que tenía que ver con el congreso han habido importantes simposios han habido jornadas entre ellas las jornadas de geología la primera jornada en ciencias de la tierra se realizó en el año 1990 coincidente o en conmemoración de los 20 años de la de la inauguración de la nueva facultad de geología minas y petróleos en este conjunto de fotografías podemos ver en el lado izquierdo superior la fotografía de nuestro actual edificio de nuestra actual sede al menos parcialmente a falta todo el lado todo el lado izquierdo y es de de la época en la que nos pasamos antes de la construcción de la facultad de ingeniería de sistemas en la foto superior central está Tom Casadevall Tom Casadevall fue un profesor que estuvo un par de años en en nuestro departamento en el año debe ser 77 78 o 76 77 Tom Casadevall con el tiempo llegó a ser director del servicio geológico de los Estados Unidos y un vulcanólogo importante en el lado de la foto superior derecha el ingeniero José Carrión el negro Carrión en su laboratorio de prospección de de minerales yo diría una de las características de Pepe Carrión es que nunca llegó a vestirse realmente como como geólogo ustedes pueden ver en las fotos de los otros geólogos que estén con Terno es bastante raro no son no se sienten muy cómodos con Terno y corbata Pepe Carrión siempre estuvo muy pulcro con Terno y corbata en la foto inferior izquierda es un curso de campo en geología en petrología metamórfica en la provincia del oro concretamente en las rocas en las de flojitas esquistos azules y lo que es interesante es que ahí hay una mezcla de profesores antiguos profesores nuevos y nuevos alumnos obviamente allí a más de de mi persona que fungía como profesor están nuevos profesores como la Majo como como el Fabián hay una cantidad de nuevos estudiantes y un par me parece que está también Mara que está haciendo este rato un doctorado en el Canadá y otros jóvenes ahí se nota la mezcla de todo el departamento en el lado la foto del lado derecho inferior es un descanso durante las séptimas jornadas en ciencias de la tierra y el primer encuentro en cuestión de riesgo allí le podemos observar entre toda la concurrencia a una de las personas que más feliz en la vez al galo y con razón porque fue el organizador y el responsable en definitiva del congreso y de la reunión de la primera reunión en gestión del riesgo quise poner esta diapositiva como un hito histórico y hablar de la tectónica de placas la tectónica de placas uno de sus proponentes más famosos le definió como geopoesía Hess que fue profesor en Harvard y es la mayor evolución en geología equivalente a la teoría de la evolución en la biología se impuso a finales de los años 60 y fue totalmente desconocida en el Ecuador cuando se creó la facultad de geología minas y petróleos Tomás Feininger organizó con uno de los gurús del nuevo credo que era el doctor Peter Coney e invitó a la descreída comunidad geológica local como culminación de ese famoso seminario se realizó una chunfal gira geológica por todo el territorio del Ecuador y en la gráfica que sigue se observa a un grupo a un grupo de los participantes también vale la pena decir que la tectónica de placas constituye la columna vertebral del departamento de geología en la Politécnica Nacional y aquí la famosa fotografía en la en la que se pueden ver todos jóvenes o casi jóvenes profesores y estudiantes desde entonces yendo desde la parte izquierda de la fotografía está Jerry Coppel es un profesor gringo que estuvo un par de años en los inicios del país a mi lado está me parece que es Pepito Pepito Jacome luego está bueno no distingo es Edgar es el Edgar no si el Edgar el Galo el Noro Almeida atrás de 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 Al lado Leguayala Al lado de Leguayala Castillo Castillo si si y al lado el señor Osvaldo Carrillo el señor Osvaldo Carrillo fue el ayudante de campo originalmente del departamento de laboratorio de prospección geoquímica más en la práctica más el laboratorio de campo para todas las giras que realizó el departamento de geología también también muy comprometido con la asociación de trabajadores de la politécnica de la que fue dirigente durante mucho tiempo a él se debe la mayoría de las láminas bien hechas de las láminas delgadas bien hechas que permanecen en el laboratorio de o en el en el museo petrográfico decir hacía muy bien las láminas y era una de sus cualidades en la parte de abajo está el doctor Feininger me parece que al lado es del chiquito Torres ¿no? sí Luis Torres sí y al lado ese galán que se ve ahí al lado es del Renan aunque no parezca pero ese es del Renan aunque no crean y más al lado de él está casi casi como cuando llegó a Quito el galo a los pies de del pit hall está el Zambocrespo Alfonso Crespo y al lado Edgar Salazar que el pequeño minero el pequeño minero Juan Nicolalde el Luis Nicolalde y al lado al lado de no alcanzo a ver porque me tapa de nuevo la la visión mía en en la pantalla está al lado del ingeniero perdón al lado del señor Carrillo está el doctor Pite Peter Connie y al lado de él el Bernardo o sea es una foto histórica una de las más antiguas que tenemos del departamento y que seguro trae muchas memorias o sea me parece que fue en esa gira que Jerry Coppel formó el club de fans de los manichos y que combinó su segunda labor casi en la en la politécnica que fue hizo de controlador en toda la trayectoria de la buceta que nos llevó a través del país y aquí quiero antes de terminar rendir un un homenaje un un recuerdo a los compañeros fallecidos profesores y estudiantes de los departamentos de geología y geotecnia en geología Armin Janssen Ben Ingre Víctor Hugo Pérez Álvaro Sánchez Edwin León Tomás Feininger Eduardo Almeida Marcelo Echeverría en geotecnia Arturo Gallardo Silvio Loaiza Mauricio de Hortignac Bayron Heredia Vale la pena recordar que de ellos prácticamente casi la mitad murió en accidentes que ocurrieron durante sus labores de campo quiero terminar con un pensamiento de José Saramago que siempre viene o que muchas veces viene a mi memoria somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir gracias